Estamos por el municipio de Los Patios, en el barrio 11 de noviembre, sobre la avenida 10. El clima en Los Patios es agradable, está en una temperatura de unos 24, 25 grados, está haciendo frío, está el que llueve, está un clima paramoso, les informa Gabriel Lozano TV. Hoy les dice que están en el municipio de Los Patios, mañana no sé de qué parte estaré. Dios nos la permite, hoy un excelente día para todas las personas que me siguen en mis plataformas. Gracias por ver el video.